Para ti con amor, porque siempre estarás dentro de mí Esta es tu canción, pequeñita El líder de la música nacional y Brian Récord Internacional Con más fuerza y sabor Esto es, pa' gozar Esto que siento por ti, nació cuando te conocí Nunca antes me enamoré, esta es la primera vez Dentro de mi felicidad, es un sueño hecho realidad Porque el tiempo ni la distancia, nada nos podrá separar Porque en el amor, el tiempo ni la distancia, nada nos podrá separar Buen jardinero seré, todo el cariño daré Mucho amor y ternura, para ti amapolita Eres mi más bella flor, tienes aroma de amor Creciste en este jardín, un lugar dentro de mí El líder, creando éxitos y más éxitos Y recuérdame siempre, aunque sea, este mi nombre Por amor, por amor Esto que siento por ti, nació cuando te conocí Nunca antes me enamoré, nunca antes me enamoré Esta es la primera vez, dentro de mi felicidad Es un sueño hecho realidad, porque el tiempo ni la distancia, nada nos podrá separar El líder, ese soy yo Buen jardinero seré, todo el cariño daré Mucho amor y ternura, para ti amapolita Eres mi más bella flor, tienes aroma de amor Creciste en este jardín, un lugar dentro de mí El saludón, para todas mis fans Y para mi gente ecuatoriana Ayer en la distancia Sabrosito Esto que siento por ti, nació cuando te conocí Nunca antes me enamoré Esta es la primera vez, dentro de mi felicidad Es un sueño hecho realidad, porque el tiempo ni la distancia, nada nos podrá separar Música Música Música